Esa sexy muchachita es mi favorita Ay como la mueve, jade se re exquisita La nena mueve, mueve, ay como me excita La vi toda la noche para darnos una cita Esa sexy muchachita es mi favorita Ay como la mueve, jade se re exquisita La nena mueve, mueve, ay como me excita La vi toda la noche para darnos una cita Ay como me excita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita Cita, cita, cita Baja hacia abajo para el latigazo y dale más abajo para el relajo Sexy muchacha, muéstrame el atajo Cada curva de tu cuerpo me deja locado Moviendo, marcando, con el buen cardio no pares que estoy sujetado Esto ya está duro Y la cita ya es seguro Venga, venga, que esto se prendió Venga, venga, que el DJ ya la partió Venga, venga, el que lo entendió Que el envidioso ya se hundió Esa sexy muchachita es mi favorita Ay como la mueve, ha de ser exquisita La nena mueve, mueve, ay como me excita La vi toda la noche para darnos una cita Esa sexy muchachita es mi favorita Ay como la mueve, ha de ser exquisita La nena mueve, mueve, ay como me excita La vi toda la noche para darnos una cita Ay como me excita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita Ay como me excita Cita, cita, cita DJ Willard, el que te prende en la fiesta Produciendo desde casa El Nerve 8 Para mi dama de la noche Y las chicas de la vida El Nerve 9 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 El Nerve 9